Hola, me conocen como, Saturn of Doom, y hoy les vengo a contar una experiencia, que me pasó hace tres días, todo comenzó cuando yo me encontraba en mi computador, en eso me llegó una notificación de que mi amigo Lincoln Loud había subido un nuevo video, lo que me pareció extraño fue que en la notificación no tenía nombre, rápidamente entré a su canal y el video, se llamaba, el fin de Lincoln. Puse el video y Lincoln mostró su rostro, pero él tenía la cara llena de rasguños, lo más perturbador fue que él estaba disfrazado de Lincoln incluso tenía pintado el pelo, y su ropa bañada en sangre, entonces dijo, si estás viendo este video prepárate, para presenciar un baño de sangre, sacó un cuchillo de su bolsillo y en su mano se cortó las letras, T.L.H. Dibuja una estrella, en el piso, y dice unas extrañas palabras, en eso la estrella se prendió en llamas, como tres minutos, saca nuevamente su cuchillo y se abrió las venas, comenzó a reírse, y yo dije maldito masoquista. Le comenzó a salir sangre de la boca, y ya con la poca vida que le, quedaba, dijo, jajajajajaja, ahora ya cumplí mi parte, ahora él deberá cumplir la suya, y, finaliza el video, y de golpe la computadora empezó a soltar humo, salí de mi cuarto, cerré, la puerta y solo escuche una explosión, si encuentran esta carta, significa que estoy, muerto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!